En este video voy a explicar una de las operaciones aritméticas binarias, que es la suma binaria. ¿Por qué es importante conocer este tema de suma binaria? Bueno, en todos los sistemas digitales es importante, más bien dicho es esencial, que nosotros entendamos los fundamentos de la suma, la resta, la división y la multiplicación binaria. Esto es para el entendimiento de los sistemas digitales. Como acabo de mencionar, voy a explicar primeramente la suma binaria. Y aquí tengo cuatro ejercicios, que son A, que es sumar 1, 1 más 1, 1. Luego B es sumar 1, 0, 0 más 1, 0 y C y D. Antes de comenzar a realizar el ejercicio tenemos que conocer cuatro reglas básicas para sumar dígitos binarios. Estas son 0, 0 más 0, el resultado es 0. La suma es 0 con acarreo 0. ¿Qué significa esto? Voy a explicar brevemente los primeros números binarios. 0, 1, 2, 3, 4. El 0 en binario, si nos ponemos a contemplar solamente con dos dígitos binarios, pues el 0 en binario es 0, 0. El 1 en binario es 0, 1. El 2 en binario es 1, 0. Aquí es importante recordar esto. 2 en binario, 2 decimal en binario es 1, 0. Y luego 3 decimal en binario es 1, 1. Y ya el 4, pues ya no me interesa aquí. Solamente esto es para realizar la suma binaria. Entonces aquí estamos diciendo que si sumamos 0 más 0, pues obviamente el resultado de la suma es 0 y el acarreo es 0. ¿Qué es eso del acarreo? Pues para eso voy a explicar 1 más 1. Nosotros al sumar 1 más 1, 1 más 1 es 2, es 2. Y 2 es 1, 0. Es decir, 2 en binario es 1, 0. Por lo tanto vamos a poner aquí primeramente el 0 y el acarreo es 1. Y ponemos aquí el 1. Es como sumar el 12 más el 9, por ejemplo. 9 más 2 es 11. Ponemos 1 y... Es decir, vamos a poner el primer dígito y luego el otro lo ponemos acá, arriba, y se lo sumamos a este 1 y es 2. Lo mismo sucede con los números binarios. 1 más 1 es 2. Pero vamos a poner aquí, estamos manejando números binarios. Entonces 2 es 1, 0. Pusimos aquí el 0, llevamos 1 y luego, pues como no hay otro valor aquí, lo bajamos ese 1. Y al sumar 1 más 1, hablando esto son dígitos binarios, es 10 en binario. ¿Sí? Ahora ya sabemos esto, que si sumamos nosotros 1 más 1, el resultado es 10 en binario. Es decir, todos estos son números binarios. Ahora ya sabiendo esto, voy a realizar el ejercicio. Voy a sumar 1, 11, es decir, 1, 1 más 1, no es 11, es 1, 1. ¿Cuánto es 1 en binario más 1? Recordemos aquí que es 10, es 10. Ponemos el 0 y llevamos 1. ¿Cuánto es 1 más 1 más 1? Es 3. ¿Y cuánto es 3 en binario? 3 en binario es 1, 1. Entonces ponemos aquí 1, 1. Y les puedo comprobar que esto es así. 1, 1, 1 es 3, 3 en decimal. Lo voy a poner aquí, 3 en decimal. Lo voy a poner más abajo, es 3 en decimal. Y este también es 3 en decimal. 3 más 3 es 6. Y este número en binario es 6 en decimal. Y se los voy a demostrar. 1, 1, 0. Hacemos las potencias de 2. Aquí es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2 y 2 a la 2 es 4. Y sumamos los que estén activos que es 1 y 1. Y eso es el 4 más el 2 y eso me da el resultado del 6. Voy a realizar la siguiente suma binaria. 1, 0, 0 más 1, 0. Va a ser el mismo procedimiento. 1, 0, 0 en binario más 1, 0. 0 en binario más. A ver aquí. No me gustó como puse el símbolo de suma. 0 en binario más 0 en binario es 0. Y aquí lo podemos ver. 0 en binario más 0 en binario es 0. Luego, 0 más 1, aquí lo vemos, es 1. Y el acarreo es 0. Y bajamos ese 1. Y 1, 0, 0 más 1, 0 es 1, 1, 0. No hubo acarreo aquí. 1, 0, 0. ¿Cuánto es esto? 1, 0, 0 es, aquí lo voy a hacer con otro color para que se extinga. 1, lo voy a separar más, 0, 0. Hacemos lo mismo de las potencias de 2. 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2. 2 a la 0 es 1. 2 a la 1 es 2. Y 2 a la 2 es 4. Y si sumamos, pues nada más es este que está activo, entonces esto es 4. Por lo tanto, esto es 4. Y este, pues ya sabemos que 1, 0 es 2. Y en el ejercicio anterior vimos que 1, 1, 0 es 6. Por lo tanto, pues estamos corroborando el resultado. Ahora, voy a borrar esto para no enredarlos aquí. Ahora voy a realizar este ejercicio de 1, 1, 1 más 1, 1. Esto es en binario. Voy a sumar 1, 1, 1 más 1, 1. 1 más 1 es 2. Y sabemos que 2 es 1, 0. Y va a haber un acarreo de 1, es 1, 1 es 2. 1 más 1 es 2. Y eso es 10. Bueno, 1, 0. Ponemos el 0 binario y ponemos un acarreo de 1. Lo voy a poner con otro color el acarreo, con un color negro, 1. 1 más 1 más 1 es 3. Y sabemos que 3 es 1, 1, 1. Bueno, no 11, es 1, 1. Porque estamos hablando de binario, es 3. Y ponemos el 1. Y un acarreo de 1. Lo voy a poner con color negro. Y 1 más 1 es 2. Y eso sabemos que es 1, 0 en binario. Ahora les voy a comprobar que esto es correcto. Primeramente, ¿cuánto es 1, 1, 1 y cuánto es 1, 1? 1, 1, 1 es... Ponemos potencias de 2, 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2. 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2 y 2 a la 2 es 4. Y vamos a sumar los que están en 1 y todos están en 1. Por lo tanto, 1, 1, 1 es 7 en decimal. Es decir, 1, 1, 1 en binario es 7 en decimal. Ahora, ¿cuánto es 1, 1? Pues aquí, pues nada más sumamos esto y pues ya sabemos que es 3, ¿no? Y es 3. 3. Por lo tanto, 3 más 3 es 10. 10 en decimal quiere decir en decimal. Ahora voy a comprobar que este valor en binario es 10 en decimal. Lo voy a hacer 10, 1, 0, 1, 0. Pues hacemos el mismo procedimiento. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. Aquí, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4 y 2 a la 3 es 8. Y vamos a sumar solamente los que están activos que es este y ese. 8 y 2 y eso es 10. Aquí le estoy comprobando que 1, 0, 1, 0 en binario es el valor 10 en decimal. No confundir este 10 con que si este es decimal es 10 decimal. Decimal. Y este es 10, 1, 0, 1, 0 en binario. Binario. Ahora voy a explicar el siguiente ejercicio. Que aquí ya me dice que es 1, 1, 0 más 1, 0, 0. El mismo procedimiento. 0, 0 más 0 es 0. 0 más 0 en binario. 1 en binario más 0 en binario es 1, no haya carreo. Y 1 más 1 es 2 y 2 en decimal en binario es esto. Este valor es 6 en decimal y este es 4 en decimal. Y si sumamos 6 más 4 es 10 y 10 en decimal en binario es 1, 0, 1, 0. Y esto es todo. Y esto es todo. Está emoción.